El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que a partir de este mes de junio se reiniciará el pago de las pensiones de los adultos mayores, correspondiente al bimestre julio y agosto de 2021, además, dijo que el pago ya incluirá un aumento. AMLO señaló que para el bimestre julio-agosto también se incluirá a los adultos mayores de 65 años de edad. El presidente detalló que en este mes empieza la dispersión del bimestre julio-agosto, luego septiembre-octubre, luego noviembre-diciembre, son los tres bimestres que nos faltan para el año y ya van a incluir los incrementos. López Obrador agregó que desde julio de 2021 y hasta enero de 2024 la pensión de los adultos mayores tendrá un incremento, en términos reales, porque se va a incluir también inflación, del 100%. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.